¿Qué es la imagen pública de su primogénito? La comentarista real Daniela Elser. Después de pasar por las imágenes y apariciones públicas más notables del niño de dos años, el experto dijo que el duque y la duquesa de Sussex deben mantener un término medio entre lo público y lo privado cuando se trata de su hijo. Ella escribió en news.com.au. Ahora todas estas son salidas claramente controladas con mucho cuidado y calibradas que equilibran el compromiso de Harry y Meghan con la privacidad de su hijo con una aceptación tacita del interés público en su hijo. Es un acto de equilibrio delicado, si lo revelas demasiado, los Sussex se abrirán a las críticas porque están incumpliendo su compromiso de darle una vida normal. Sin embargo, escóndalo y arriesgue el resentimiento y las quejas. Nada de esto es simple o fácil. Pero hasta ahora, Harry y Meghan han reconocido claramente el territorio muy senso que ocupa su hijo y lograron tener éxito en el acto. El duque y la duquesa de Sussex han compartido algunas fotos de su hijo durante los últimos dos años. Si bien decidieron no realizar una sesión de fotos en los escalones del Hospital Portland de Londres donde Meghan dio a luz el 6 de mayo de 2019, realizaron una sesión fotográfica con miembros leccionados de la prensa para dar a conocer las primeras imágenes de Archie dos días después de su... Dos meses después, Meghan y Harry también decidieron prohibir a la prensa fotografiar a los invitados que llegaban al bautizo de Archie, pero publicaron dos imágenes del evento que mostraban a algunos de los asistentes y al bebé. En los últimos meses, los Sussex también han publicado algunas instantáneas escasas de su hijo para conmemorar ocasiones clave como el primer día de la madre y el día del padre de Meghan y Harry.